¿Qué es el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte? En ese entendido el tribunal estimó rechazar a sí mismo la solicitud de calificación de los hechos como a premios ilegítimos del artículo 150D del Código Penal en atención a que estimó entre otras consideraciones que por principios de especialidad, por adecuarse de una manera más completa a los requisitos del tipo, era procedente calificar los hechos como constitutivos de violencia innecesaria. Y del mismo modo se entendió que en los delitos que se tuvieron por acreditados, todos los acusados, los cuatro acusados, tuvieron participación en calidad de autores inmediatos y directos, de acuerdo con el artículo 15 número 1 del Código Penal. ¿Qué es el delito de violencia innecesaria? ¿Qué es el delito de violencia innecesaria? ¿Qué es el delito de violencia innecesaria?